Música Estamos acá en la entrega de nuevo equipamiento para las cocinas del Distrito de San Miguel para los establecimientos educativos, ya que a principio de año la gobernadora tomó la decisión política de duplicar el valor del SAE eso llevó a que la calidad de la mercadería se vea mejor pero estábamos muy retrasados con el equipamiento sea con cocinas, con heladeras gracias a la intervención del Intendente Jaime la Directora de Desarrollo Social tomó la decisión de mandarnos los fondos sacando el 1% del presupuesto anual que va destinado al SAE para comprar equipamiento para mejorar el sistema alimentario de salud Música Estamos para atender, para escuchar, para resolver todo lo que se pueda para decirles que no cuando no se puede resolver pero bueno, para trabajar en conjunto sabemos lo importante que parte de este pequeño aporte y bueno, esperamos poder seguir ayudando Música 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 Música